En horas de la tarde del martes 20 de diciembre se registró un intento de hurto contra empleado de la clínica Magdalena. De acuerdo a los registros captados por la Cámara de Seguridad del Centro Asistencial, se observa cómo el hombre, sin percatarse, era seguido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Ante la mirada de los transeúntes, la víctima fue atacada cuando estaba ingresando a la clínica. Es ahí en donde uno de los sujetos, quien sería el parrillero, trata de despojarlo de sus pertenencias y se origina un forcejeo que desencadena disparos por parte del malhechor quien huye del lugar con su cómplice. De acuerdo a testigos del hecho, la víctima fue herida e ingresada inmediatamente para recibir asistencia médica. La comunidad de este sector pide más asistencia de las autoridades debido a que es un lugar comercial concurrido.